Esta convocatoria ahora, en este momento tan importante de mi carrera, y bueno, fundamentalmente me llega en un momento en el cual San Lorenzo venía haciendo las cosas muy bien y el domingo pasado coronó una gran campaña. ¿Qué se espera en este partido contra Brasil, Leo? Bueno, Coco está buscando los 22 hombres definitivos que vayan a la Copa América, bueno, este es un partido ante un Brasil casi completo, en su estadio, en su país, lo que va a ser una prueba de fuego para todos nosotros. ¿Qué charló el Coco con ustedes con respecto a este encuentro, Gamboa? Sabemos que es un rival muy difícil Brasil, aparte va a ser un partido especial, sabemos la rivalidad que existe entre Brasil y Argentina, la que existió siempre y en todo momento, así que hay que tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible para que este grupo siga avanzando y que siga trabajando confiado en lo que estamos haciendo.